familia muy buenas noches bienvenidas a esta su reunión de alfa y omega de todos los viernes a las 7 pm hora colombia estoy muy feliz de compartir con ustedes y bueno no sería lo mismo si no pudiéramos contar con la presencia de nuestra querida maría paula escobar marie cómo estás hola jose y hola a todos los universitarios qué alegría y qué felicidad compartir juntos un programa más y por supuesto empezar con una de nuestras mejores secciones porque en esta sección podemos saber lo maravilloso que dios ha hecho en sus vidas y también sentirnos un poquito más cerca también decirles que estamos haciendo esta sección con sus testimonios con los testimonios que ustedes nos están enviando desde hace dos semanas que anunciamos que podían enviar un vídeo de un minuto contándonos su testimonio para poder publicarlos en esta reunión así que sin más preámbulos démosle paso a esta siguiente sección que se llama cuéntanos qué está pasando hola familia mi nombre es Juanita escobar pertenezco a la territorial de pablo de bogotá y desde allí dirijo el ministerio de alfa y omega bueno hoy quiero darle las gracias a dios porque desde hace varios años llevo presentando un cuadro médico un poco crítico en cuanto a mi parte digestiva y hasta hace tan solo unos meses dios nos permitió a mi familia iniciar con un nuevo tratamiento que gracias a dios ha dado muchos frutos y hasta la hasta el día de hoy ha retrasado un procedimiento quirúrgico y bueno porque no darle las gracias a dios por esto además porque también me ha demostrado que por medio de la oración y de la confianza en él pues se pueden lograr grandes cosas entonces pues eso era lo que les quería comentar el día de hoy chao muchísimas gracias por esos hermosos testimonios que estuvieron compartiendo con nosotros y si tú también quieres compartir tu testimonio no te quedes sin hacerlo y nos pueden enviar ese vídeo de un minuto a nuestro correo de alfa y omega arroba soyict.org así que no se queden sin enviarnos su testimonio si a ti también te gustaría tener un contacto más cercano con nosotros puedes ingresar a nuestra página oficial soyict.org dejarnos tus datos y alguien se podrá en contacto contigo muy pronto bueno también en esa página puedes encontrar la información de esta hermosa familia de la ICT todos los ministerios que hay incluyendo este el de universitarios alfa y omega continuemos con nuestro programa y vamos con un espacio muy especial donde tenemos la oportunidad de preparar nuestro corazón para el tiempo que viene entonces démosle paso a esta sección donde podemos alevarle cantarle a nuestro señor denominada sonidos de gratitud bueno muy buenas noches a todos los alfa yomeguistas que se van conectando en esta noche quiero dar las bienvenidas a todos en este tiempo que le llamamos que conocemos tanto llamados sonidos de gratitud un tiempo donde ustedes y yo sabemos que es la oportunidad de acercarnos a dios y hoy no va a ser la excepción por eso yo te invito a que donde te encuentras cierre tus ojos se presenten delante de dios te olvides de todo lo que está a tu alrededor te olvides incluso de los problemas que puedes estar pasando en tu vida en estos momentos y dile al señor que hoy quieres adorarle en espíritu y en verdad como dice la palabra de dios dile al señor a través de esta adoración y que tu oración sea de agradecimiento por todo a él por todo lo que ha dado por ti desde el principio y de todas las formas has cautivado todo mi interior y es tan cierto lo que has hecho en mi corazón todo en mi vida hoy tiene sentido solo una ruta solo un camino mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor como un náufrago perdido como brújula sin norte sin ti te consagro hoy mi vida pues tú eres mi motivo de vivir tú eres mi vida mi tiempo mis anhelos con todo mi ser hoy me consagro a ti tú eres mi vida mi tiempo mis anhelos con todo mi ser hoy me consagro a ti todo es por ti tú en mi vida hoy tienes sentido solo una ruta solo un camino mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor como un náufrago perdido como un náufrago perdido como brújula sin norte sin ti te consagro hoy mi ser hoy me consagro hoy mi vida pues tú eres mi motivo de vivir Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos Con todo mi ser, hoy me consagro a ti Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos Con todo mi ser, hoy me consagro a ti Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos Te entregaste a ti Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos 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 Como un náufrago perdido Como brújula sin norte Sin ti Te consagro hoy, mi vida Pues tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos Con todo mi ser, hoy me consagro a ti Puedes mi vida, mi tiempo, mis años, por todo seré muy bien pasado a ti. Todo es por ti, todo es por ti. Todo es por ti, todo es por ti. Todo es por ti. Queremos alabarte con todo nuestro corazón, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú gobiernas nuestro corazón, porque tú eres el Rey de Reyes. A ti te alabamos, Señor, a ti te exaltamos en esta noche. Vamos, dice que te sabes que te vas a tomar en ti. Señor, a ti te alabamos, Señor, a ti te alabamos. Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener. Oh, Jesús, confía en mí, me has ayudado. La salvación me ha regalado. Gloria y goza en mi corazón. Señor, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración por Jesús, eres tú la esperanza que amé de entender por Jesús. Confía en ti, me has ayudado, la salvación me ha regalado, joya y goza en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. 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 ¡Galabaré! Porque hoy, juntos como familia, te hemos alabado una vez más. Y pedimos que te quedes con nosotros en toda esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, muy feliz de poder haber compartido con todos ustedes y espero que el Señor les bendiga. Bueno familia, muchísimas gracias por estos sonidos de gratitud. De verdad, seguramente preparamos nuestro corazón para esta sección que se aproxima, que es la principal del programa, nuestro plato fuerte de la noche, denominada El Tema. Pero como ustedes saben, siempre El Tema, antes de El Tema, tenemos ese abrebocas que nos permite saber más o menos de qué será el mensaje de esta noche. Sin más preámbulos, un temo le paso a esta siguiente sección, denominada El Tema. No, no, el tema no Mari, el intro. Todavía no hemos llegado al tema. Ay, perdón, de pronto no estaba escuchando muy atentamente. Tranquila, a todos nos puede pasar eso. De pronto, por no estar oyendo bien o no bien y empezar la atención, podemos cometer errores. Y precisamente de eso se trata, de lo que vamos a hablar esta noche. Démosle paso entonces a la sección de lo mirada. El intro. En ocasiones admiramos los grandes discursos y a las personas que tienen gran capacidad de oralidad, pero no podemos olvidarnos de aquellos que son grandes oídores. La capacidad física de escuchar de una persona es de 480 palabras por minuto, mientras que nuestra capacidad de expresarnos es de 120 palabras por minuto. Esto nos permite que mientras nos hablan, la mente divague, evoque recuerdos, prepare respuestas o simplemente piense en otra cosa. Es necesario que aprendamos a potencializar nuestra capacidad de escuchar y prestar atención. Más cuando se trata de oír las respuestas a las preguntas básicas y esenciales de nuestra vida. Allí entonces necesitamos aprender a escuchar con los 5 sentidos. Y ahora sí, sin equivocaciones, vamos con el tiempo más importante de todos, que es nuestro tema. Así que todos muchachos, alistemos nuestro cuaderno, nuestro computador, donde queramos anotar para tomar esas notas de lo que nos quiera hablar Dios a nuestro corazón en esta siguiente sección, denominada... ¡Directo al corazón! Muy buenas noches a todos los alfa yomequistas, todos los universitarios que nos acompañan siempre en nuestras reuniones aquí en casa con Dios en nuestro canal de YouTube. Bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes una vez más este tiempo de Directo al Corazón. Mi nombre es Gerson Delgado, yo soy misionero de esta hermosa familia de la ICT. Y bueno, para mí es, como les decía, pues un motivo de alegría poder compartir con ustedes una vez más este espacio de el tema, que es el tiempo más importante de nuestra reunión. Y entonces, hemos venido hablando durante todo este mes de noviembre acerca de la importancia de la Palabra de Dios. Y hemos estado con el ciclo que hemos denominado Sin Malentendidos. Porque no tienen que haber malentendidos entre la Palabra de Dios y yo. No tienen que haber ningún malentendido. Antes, por el contrario, yo tengo que tener todas las herramientas necesarias, yo tengo que tener toda la actitud necesaria para poder comprender, entender y poder también aplicar a mi vida aquellas palabras que Dios tiene para mí a través de la Biblia. Y justamente, bueno, el día de hoy, pues vamos con una temática también bien interesante. Hemos escuchado hablar muchos acerca de lo que son los cinco sentidos. Estoy seguro de que todos lo conocemos. Tenemos los cinco sentidos como lo son el oído, como es la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Todos estos son sentidos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra área física. Y cada uno de estos cinco sentidos nos permite a nosotros, pues, percibir e identificar las cosas que tenemos a nuestro alrededor en el mundo físico. Es aquello que nos permite a nosotros visualizar, olfatear, degustar, bueno, entender qué es lo que nosotros tenemos cerca o lejos. Bueno, todo esto nos lo permite los cinco sentidos. Pero cuando hablamos entonces de la relación que tiene que tener esto con la Palabra de Dios, pues con la Palabra de Dios también tenemos que tener nuestros sentidos activados. Nuestros sentidos también tenemos que tenerlos muy, muy ejercitados. ¿Y ejercitados con qué? Con la Palabra de Dios. Y por eso, aunque ya vimos en los temas anteriores lo que es los obstáculos que se nos presentan al momento de leer la Biblia o también la importancia de conocer la Biblia, el día de hoy vamos a ver dos puntos fundamentales que ya se los iré mostrando a medida que vamos avanzando durante este tema, que tienen que ver con el tener los sentidos agudizados para poder escuchar la voz de Dios. Y por eso nuestra temática del día de hoy es como aquella frase que cuando de pronto estamos dirigiendo a algún grupo le decimos chicos, necesitamos que estén con los cinco sentidos puestos. O cuando tú te dices a ti mismo y estás presentando un examen de pronto y estás muy distraído, entonces tú dices no, 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 tengo que estar con los cinco sentidos. Pues así se llama el tema del día de hoy. Se llama con los cinco sentidos. Porque cuando decimos esta frase es porque requerimos de toda la atención, es porque es necesario que toda nuestra atención, que todo lo que nosotros tenemos esté concentrado en algo específico. Y así tiene que ser con la palabra de Dios. Es necesario que nosotros nos concentremos en la palabra de Dios. Es necesario que le prestemos toda nuestra atención a lo que Dios nos dice a través de la Biblia para poder comprenderla porque ahí estamos escuchando su voz que es aquella que nos guía a cada uno de nosotros. Y de esta manera vamos entonces con la introducción, con lo que tiene que ver con el inicio de nuestra temática. Y vamos al Salmo 119 del 34 al 35 que dice lo siguiente Y miren esto tan maravilloso que dice en este Salmo, en estos dos versículos del Salmo 119, que lo conocemos muchos de nosotros, que es el Salmo más extenso que existe, pero que habla cosas maravillosas respecto a lo que significa la palabra de Dios para nosotros. Y esta persona que está hablando en este Salmo está diciendo Yo necesito Dios que tú me des entendimiento porque a través de tu palabra, Él dice, a través de tu ley solamente es que yo voy a adquirir el entendimiento, la sabiduría necesaria. Es algo que no viene por mis capacidades humanas, es algo que no viene por lo que yo crea saber o por las competencias que yo haya desarrollado, sino que solamente es por lo que Dios puede darme a mí a través de su palabra. Su palabra es todo lo que yo necesito y es aquella que me da el entendimiento. No para comprender una fórmula matemática, una fórmula química, no para comprender alguna escritura de algún autor, no, para comprender hacia dónde debo direccionar mi vida y qué decisiones es importante que yo tome. Y de esta manera también le dice esta persona, yo guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón, porque es que a eso nos tiene que llevar la palabra de Dios, a que no seamos oídores olvidadizos, a que no la leamos y después entonces no sepamos qué fue lo que leímos. Sino que por el contrario la guardemos en nuestro corazón, pero que cumplamos y que tomemos decisiones efectivas. Por eso dice en la última parte de este versículo, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y a mí me gusta mucho esta frase con la que finaliza este versículo, porque en la palabra de Dios es donde yo tengo que tener mi voluntad. En su ley, en sus mandamientos, en aquello que Él me dice es donde debe estar mi voluntad. Es decir, mis decisiones, mi manera de actuar, mi capacidad de reaccionar. ¿Sí? Y entonces vamos a ver el día de hoy, esto va a ser un tema que se va a dividir en dos, pues este es con los cinco sentidos volumen uno, y dentro de ocho días en nuestra siguiente reunión, vamos a ver con los cinco sentidos volumen dos, porque es la continuación de lo que veremos el día de hoy. Y lo que vamos a ver el día de hoy son dos sentidos muy importantes que interactúan en aquello que conocemos como las cinco vías de alimentación. Y vamos a ver no más los dos primeros de ellos, pero que son fundamentales para nosotros poder comprender y vivir la palabra de Dios en nuestra vida. Y vamos con el primero de ellos. El primero de ellos es el oído. El oído, así es. El oído que es tan importante para el cuerpo, que es tan importante para cada uno de nosotros. A través de él nosotros podemos comprender aquel contexto sonoro que nos rodea a cada uno de nosotros. Y aquí hay algo muy importante y quiero compartirles un versículo que está en Lucas 11, 28, que dice lo siguiente. Jesús respondió, más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y miren esto tan importante que nos dice aquí la Biblia, porque es dichoso. ¿Y qué es dichoso? Alguien que está feliz, alguien que está gozoso, alguien que se siente realizado. ¿Pero cuándo se siente realizado? Cuando escucha la palabra de Dios y la obedece. Entonces démonos cuenta que esto no se trata solamente de escuchar y ya. Esto no se trata solamente de yo, listo, escuché algo que me dijeron muy bonito, pero me quedé nomás con eso bonito que dijeron, me movió las emociones, pero no hice nada más. Resulta que, bueno, yo soy músico, yo estudié música en la universidad, y una de las cosas que a uno más le exigen, evidentemente, en el campo de la música, es el desarrollar el oído. Y se habla mucho de eso. Uy, esta persona tiene mucho oído, esta persona tiene un oído increíble, un oído absoluto. Bueno, dicen muchas cosas respecto a lo que es el tener un buen oído. Pero una de las cosas que a mí más me costó en la universidad fue justamente esto, el hecho de desarrollar un buen oído, de yo poder identificar las notas musicales que de pronto tocaban en un piano, y yo poder distinguir aquellos sonidos o los intervalos entre un sonido y otro. Y esto a mí me costaba muchísimo. Pero mucha atención con esto, porque es que a mí no me costaba porque yo no escuchara. Yo sí escuchaba, yo escuchaba los sonidos, yo no era sordo, yo sí escuchaba aquellos sonidos que estaban en ese momento, pues tocando en el piano, en la guitarra, en cualquier parte. Pero ¿qué era lo que sucedía? Me costaba identificar las notas que eran cada uno de estos sonidos. Identificar cuál era, en otras palabras, pues el mensaje que me transmitía esos sonidos que yo estaba oyendo. Y así puede pasar con la palabra de Dios. Yo puedo escuchar, pero si yo no profundizo, si yo no me concentro y pongo toda mi atención en aquello que yo estoy haciendo, estoy escuchando, difícilmente voy a identificar aquello que Dios tiene para mi vida. Pero esto no quiere decir que la palabra de Dios sea algo supremamente complejo o difícil, para nada. De hecho, la palabra de Dios es muy clara para mí. El problema es que nos cuesta prestar atención, nos cuesta concentrarnos. Pero ¿saben? Una de las cosas que a mí más me han ayudado en cuanto al concentrarme con la palabra de Dios es el darle la importancia necesaria a esto. Porque es que sí, yo sé que suena muy chistoso, pero cuando yo le doy la importancia a algo, yo le presto la total atención. Como tal vez cuando sale la canción del artista favorito, como de pronto cuando yo sé que hay un sonido que me interesa porque lo estoy buscando, porque estoy buscando ese tipo de canción, yo qué sé. Porque como le doy la importancia necesaria, yo la podré identificar fácilmente. Y de esa manera es que yo debo comprenderlo en mi vida. Cuando yo comprendo la importancia de la palabra de Dios en mi vida, pues yo la identificaré y yo comprenderé aquello que Dios tiene para mí. El sentido del oído, el oír, es aquello que nos da el equilibrio. Justamente eso lo conocemos en el campo físico, en la parte física, en el cuerpo. Eso lo comprendemos. Pero también podríamos decir, que a través de la palabra de Dios, cuando yo la escucho, pero prestando atención, guardándole en mi corazón, como lo decía el músico, obedeciéndolo, como lo decía el versículo que acabamos de leer, pues allí es donde yo también encontraré el verdadero equilibrio para mi vida. Y hay otro versículo que a mí me gusta mucho respecto al oído. Y está en Juan 10, 27, que dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y miren esto tan maravilloso que nos dice aquí la Biblia. Porque es que el Señor Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Yo soy parte del redil del Señor Jesús. Yo soy parte de las ovejas de Dios. Yo soy su hijo. Y yo soy aquel al cual Dios, como mi pastor, tiene que guiarme y tiene que enseñarme. Pero yo como oveja tengo que aprender a desarrollar la capacidad de identificar la voz de mi pastor. Ahora, no solo identificarla, sino también saber qué es lo que mi pastor me está diciendo a mí. Porque si la oveja no identifica la voz del pastor, pues queda a merced de los lobos, queda a merced de cualquier peligro que pueda existir. Y yo esto tengo que entenderlo para mi vida. Es importante oír la voz de mi pastor. Es importante oír la voz de Dios para yo cuidar mi vida de todo aquello que pueda venir alrededor mío. Y esto tiene que ver entonces con el oído. Pero vamos con el segundo sentido que vamos a ver el día de hoy. O la segunda vía de alimentación, que es lo que estamos viendo. Digamos, es con el sentido de la vista. Así es. Y más específicamente, es lo que tiene que ver con el leer la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice el Salmo 119, versículo 18. Que dice lo siguiente. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Miren esto tan maravilloso que nos dice aquí la Biblia. Otra vez en el Salmo 119. Y dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y yo tengo que aprender a desarrollar esa capacidad. La capacidad de maravillarme. Porque es que si algo tenía personajes como el Rey David y también como muchos otros que conocieron la palabra de Dios, era que ellos se maravillaban de una manera increíble. Y ellos, para ellos la palabra de Dios y por propias palabras de ellos, ellos decían que la palabra de Dios era una delicia para ellos. Era como si saborearan algo delicioso. Y eso es lo que tiene que ser la palabra de Dios para mi vida. Yo tengo que ejercitarme en el leerla. Yo tengo que ejercitarme en el leer la Biblia y que eso, toda mi atención esté puesta allí. Y que esto me lleve a mí a corregir mi caminar y a renovar mi mente, a renovar mi manera de pensar. Y resulta que, a través de la vista, nosotros percibimos la luz que nos rodea. Justamente, pues esto es algo ya más físico que nosotros podemos aquí comprender. Porque es que la información que entra a nuestros ojos no es generada por los objetos en sí, sino por la luz que rodea a esos objetos. Entonces, una vez la luz cubre los objetos que tengo a mi alrededor, pues mis ojos pueden percibirlo. Pero lo que perciben mis ojos es la luz. Y aquí tenemos que comprenderlo también esto de parte de Dios. Porque es que la palabra de Dios para mí es como esa luz que me guía. Es como aquella luz que me permite ver con claridad todo lo que yo tengo a mi alrededor. Y no por nada muchas veces decimos que sin Dios andamos en oscuridad. Porque es que cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de ejercitar el sentido de la vista a nivel espiritual con el Señor, pues ¿qué es lo que sucede? Vivimos en oscuridad. Como no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, pues vivimos en oscuridad respecto a todas las cosas que nos rodean. ¿Y qué pasa cuando tú andas por un cuarto oscuro? Pues fácilmente te tropiezas, fácilmente te golpeas con una cosa, con la otra, fácilmente te lastimas el dedo chiquito del pie. Y bueno, digamos que muchas cosas pueden suceder en contra tuya cuando andas y caminas o pretendes hacer muchas cosas estando en la oscuridad. La palabra de Dios es luz. Y esto también me lo dice en la Biblia. Y me lo dice en el Salmo 119, versículo 105, que dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios para mí. Yo la necesito. Yo la necesito. Es vital para mi vida. En muchas partes yo puedo aprender muchas cosas, pero cuando yo leo la palabra de Dios, eso es lámpara, una lámpara que cuando yo voy caminando, esa lámpara va delante mío y me va mostrando por dónde es el camino, porque si no, yo me voy a desviar de ese camino y seguro me caeré por allá, tal vez en un río o me caeré en cualquier parque. Yo necesito esa lámpara. Yo necesito esa lámpara que me ilumine, que me ilumine con la luz que provee esa lámpara. Y por eso yo necesito ejercitar este sentido que hemos hablado el día de hoy, que es el sentido de la vista. ¿Qué es necesario? Vimos dos sentidos el día de hoy. Vimos lo que es el oír y lo que es el leer, o sea, los dos sentidos, que es el oído y la vista. Pero entonces vamos a darnos cuenta de por qué entonces es necesario el hecho de yo agudizar estos sentidos. Agudizando los sentidos es lo que yo debo hacer justamente para yo poder, digamos, ejercitar y crecerme en el oír y en el leer la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios o de mi interacción con la palabra de Dios, estamos hablando de un músculo que yo debo aprender a desarrollar, pero que debo esforzarme. Porque si tú vas al gimnasio o vas a hacer ejercicio, de pronto, por primera vez, una de las cosas que más enseñan es que si tú no tienes una correcta técnica al momento de hacer, yo qué sé, una sentadilla o al momento de hacer una flexión de pecho, si tú no tienes una correcta técnica, una técnica adecuada, fácilmente te vas a lastimar y fácilmente, pues, digamos, te vas a equivocar y no va a ser una experiencia agradable para ti y por eso no vas a seguir seguramente haciéndolo. Y con la palabra de Dios es algo similar porque es que, por eso estamos viendo la importancia de lo que es el leer y el oír. Porque cuando tú aplicas esa técnica de una manera adecuada, pues allí es donde la palabra de Dios va a ser eficaz para tu vida. Eficaz para tu vida porque le vamos a estar prestando los cinco sentidos. Y vamos a leer un versículo justamente respecto a lo que tiene que ver con agudizar los sentidos. ¿Por qué necesito entonces oír y leer? Segunda de Timoteo 3.16 nos dice algo maravilloso aquí en la palabra de Dios que dice Y si nos quedaban dudas de por qué entonces tenemos que oír y leer la palabra de Dios, pues este versículo nos saca de cualquier duda que podamos tener porque es que nos enseña que la escritura, primero, primer garantía de la escritura es inspirada por Dios. O sea, viene de Dios. La Biblia es el libro que tenemos ahí. Esa aplicación que tenemos en el celular, bueno, las escrituras que están ahí. Todo eso es inspirado por Dios. Es aquello que Dios habló a diferentes siervos suyos para que lo escribieran. Es la palabra de Dios viva y eficaz para mí. Entonces, yo tengo que entender esto primero. Pero segundo, yo tengo que entender que la palabra de Dios para mí, ¿qué es? Es algo útil para enseñar. Yo puedo enseñar a través de la palabra de Dios. ¿Útil para qué más? Para rearguir. La palabra de Dios a mí me enseña, me rearguye. Cuando hablamos de rearguir es porque me quita las máscaras, me descubre por completo y me permite darme cuenta de aquello que verdaderamente yo necesito. Para corregir. Miren esto tan fundamental. Nosotros necesitamos ser corregidos. En todo momento y toda la vida vamos a necesitar ser corregidos. Y eso hace la palabra de Dios con nosotros. Y también para instruir en justicia. Si algo a mí me vuelve justo, me vuelve recto, si algo endereza mis caminos, es la palabra de Dios. De manera que, ¿por qué no oírla? ¿Por qué no leerla? ¿Por qué no ejercitarme en ella? Esa es la importancia justamente de tener los cinco sentidos puestos en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como lo decíamos entonces, es lumbrera a mi caminar. Es todo lo que yo necesito en todos los momentos de mi vida. Pero debo ejercitarme en ella. Y debo intentarlo. Y debo tomar la decisión de buscarla y llenarme de ella. Y teniendo en cuenta justamente esto que vimos el día de hoy, pues yo te quiero invitar a que hagamos una corta oración para finalizar este tiempo. Y que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas, Señor, muchas gracias por la oportunidad que me das el día de hoy de poder recibir tu palabra justamente en este tiempo de conexión, en este tiempo de reunión. Dios, el día de hoy, durante todo este mes hemos estado hablando de la importancia de tu palabra. Porque es aquel legado maravilloso, aquel regalo increíble que tú nos has dejado, Señor. Luego de tantos años en los que tú estuviste haciendo cosas maravillosas. Y tus testimonios, Dios, todas aquellas cosas que tú haces son aquello que me forma, que me renueva, que me guía. Son aquellas cosas que, como lo veíamos aquí en el último versículo, reargullen mi vida. Dígale, Dios, tal vez mucho tiempo yo he pretendido guiarme bajo mis propios parámetros o bajo lo que yo creo que es bueno. Y mucho tiempo, Dios, me he estrellado con muchas cosas. Tal vez durante mucho tiempo, por hacer lo que me parece, Dios, pues me he golpeado con diferentes circunstancias que me han dado tal vez muy duro y que no me han permitido levantarme y seguir adelante. Pero yo hoy entiendo, Dios, que a través de tu palabra es que yo tengo aquella lámpara que me guía, es que yo tengo aquella lumbrera, aquella luz que me guía en medio de todo lo que yo necesito. Dígale, Dios, permíteme ejercitarme en el oír, ejercitarme también en el leer tu palabra, Dios. Porque también tu palabra nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dígale, Señor, yo quiero ejercitarme en ello. Yo hoy tomo la decisión de ejercitarme en esto porque es lo que yo necesito para mi vida. Yo necesito escuchar tu voz. Yo necesito guiarme por tu luz. Muchas gracias, Dios, por este tiempo, por permitirnos disfrutar de este espacio de tu palabra, Señor. Y permítenos continuar contigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, fue un gusto para mí poder compartir con ustedes este tiempo de Directo al Corazón y vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Gracias, líder, por este hermoso tiempo que nos acaba de regalar. Estoy seguro que Dios utilizó su vida para hablarnos directo al corazón. Así es. Y entonces, vamos con la siguiente sección donde ustedes han podido compartirnos esos sonidos, esas canciones especiales que ponen en sus devocionales con el reto Así suena mi mañana. Por eso queremos invitarlos a que nos acompañen a ver alguna de sus participaciones en esto que se llama El Desafío. ¡Gracias! 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 Aún en tus peleas, levanto mi cabeza Hey, no me dejarás, dejarás Aún en la batalla, tú ya es la victoria Hey, sé que de mi lado no te alejarás Oh, oh, oh Todo temor Un amor que consuela El más intenso dolor Es fiel a sus promesas Bueno familia, muchas gracias por compartirnos sus participaciones en este hermoso desafío Así suena mi mañana Y les tenemos una muy buena noticia Esta semana continúa este desafío Mari, ¿por qué no nos recuerdas de qué trata? Claro que sí, este desafío consiste en que subamos una historia A nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Facebook Donde pongamos esa canción que nos encanta, que nos fascina y que nos anime todas las mañanas En nuestro devocional con el hashtag Así suena mi mañana Y por supuesto, no se olviden de etiquetarnos con arroba somos macho Bueno familia, démosle paso a nuestra última sección del programa, pero no menos importante Denominada El recomendado Bueno familia, y vamos a empezar con los recomendados de esta semana El primero de ellos es nuestro libro del mes El libro de la decisión Y para animarnos a leer, les voy a comentar, les voy a compartir un pequeño fragmento Y dice lo siguiente El hombre y la mujer de fe se esfuerzan, no a través de factores externos Ni buscando animadores, sino contrarrestando la costumbre, el facilismo y la inercia Su fuente de fortaleza y valor es la presencia de su padre Dios A él acuden cada vez que están cansados para volver a cobrar ánimo Qué buena frase del libro, realmente este libro es un libro muy especial Se lo recomendamos muchísimo Bueno, por otro lado, el segundo recomendado de la noche Es o son cinco alimentos que les recomendamos que tengan en su hogar y en su dieta El primero de ellos es un, digamos que es un alimento O es algo que nunca nos puede faltar Que nunca lo pensamos realmente, lo damos por obvio Pero no debemos tomarlo así Es el agua El agua es fundamental para nuestro organismo De un 60 a un 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua Y se recomienda que tomemos de 2 a 3 litros al día El segundo alimento que se puede recomendar es el pescado El pescado es un alimento que está rico en proteínas, potasio y esas también grasas Que son de muy buena calidad que nos ayuda a nuestro organismo Los frutos aicos son el tercer alimento que recomendamos Y el favorito nuestro debe ser las almendras ¿Por qué las almendras? Se ha comprobado que las almendras tienen una rica cantidad de vitamina E Y son una fuente excepcional de proteína El cuarto alimento que queremos recomendarles son las frutas Y las frutas de cualquier clase de frutas es muy buena Pero hay una fruta que como ya hemos hablado en otras reuniones antes Confundimos con vegetal que es el aguacate Y el aguacate es rico, rico, rico en esas grasas que podemos llamar que son buenas Y hacen que disminuyamos el riesgo cardiovascular Y bueno, finalmente también mencionarles los cereales integrales Que no deben faltar tampoco en nuestra alimentación para que ésta sea adecuada Bueno familia, ya sabemos estos cinco alimentos que son infaltables en nuestra dieta Y que podemos consumirlos y tenerlos muy en cuenta Ahorita seguimos con un alimento clave semanal Y es que seguimos en nuestra programación de En Casa con Dios Y si ustedes todavía no lo han hecho y no se han suscrito a nuestro canal Los invitamos a que lo hagan y también inviten a familiares y amigos Que ustedes quieran compartirles estos programas tan especiales que tenemos semanales De lunes a viernes en la mañana en Teoterapia y Meditación Y en la noche a las 9 de la noche en Abre los Cielos con nuestro líder mundial El líder Jimmy Chamorro Y tampoco podemos olvidar los domingos esas maravillosas cápsulas Que él nos comparte en Teoterapia Expreso Que podemos encontrarlas en Spotify o en Soundtrack Continuamos también familia con nuestro proyecto Por Amor a Mi Casa Un proyecto donde tú puedes abrir grupos de oración Llevando ese amor de Dios a los que nos rodean Tampoco olvidar esa cadena mundial de ayuno de 40 días que estamos haciendo Si tú no sabes a tu territorial ¿Qué día le corresponde? Por favor hábala con tu líder personal Bueno y ya para terminar el último anuncio Pero no menos el importante y maravilloso cumpleaños del Señor Jesús Es un magnífico evento que todos nosotros podemos conocerlos Algunos y otros no Que se hace al año Y este año va a ser invertible Se va a hacer a través de nuestro programa Este es nuestro programa de Soy ICT por YouTube Y ustedes tienen que estar súper preparados para este magnífico evento Que va a ser a nivel mundial Para que ese día todos estemos muy conectados con nuestra familia El cumpleaños del Señor Jesús es sin duda La reunión más especial que tenemos en el año Están supremamente invitados Preparemos nuestro corazón para este día Bueno familia hemos llegado lamentablemente al final de nuestra reunión Queremos mandarles desde la distancia un fuerte abrazo Esperamos podernoslo dar muy pronto Los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche Ya en nuestra última reunión del mes de noviembre Se acabó este año Ha pasado volando Bueno Dios los bendiga familia Un fuerte abrazo Chao 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 Chao